Muere el último de los cinco fundadores de ETA. Este fin de semana se ha reportado la muerte de Iñaki Larramendi, uno de los fundadores de ETA, en julio de 1959 y el último de los cinco fundadores en fallecer. Larramendi se dedicó fundamentalmente a tareas internas en la Asociación Estudiantil Nacionalista que constituyó en 1950, año en el que fue detenido por primera vez. Unos años después, en el 61, fue encarcelado varios años en Soria por su participación en el primer atentado mediático de ETA, que resultó fallido. El objetivo era descarrilar un tren de excombatientes que viajaban a San Sebastián para el aniversario de la sublevación franquista. El fundador abandonó ETA en el 65, cuando la organización se comprometió con la actividad terrorista, aunque siguió comprometido con la política de Tsi Yardegui.